Como no podía ser de otra manera en las últimas sesiones, el sector de los bancos ha sufrido bastante, tanto en nuestro país como en el resto de Europa, contagiado por el efecto Banco Espíritu Santo. Ahora bien, en el caso que nos ocupa hay que decir que Bankia, al menos por el momento, está aguantando mucho mejor que la media de los bancos europeos y españoles. De hecho, pese a corregir los últimos días, la caída de los máximos anuales es solo del 12%. Además, como se puede observar en el gráfico, el título parece perfectamente encajado dentro de un canal bajista con una pendiente poco pronunciada. Ni que decir tiene que si por un casual corrigiera hasta la base del mismo, en torno a los 1,30 euros, cabría interpretar la corrección como una oportunidad para abrir largos para trading al cotizar en niveles de soporte.